Mi amor, cuando yo me vaya, cuando yo me ausente, quiero que recuerdes mis lindas canciones Ahora te dicen, ahora te dicen, vamos a levantar, vamos a levantar, así, así, así se baila La lechuza vanidosa con su canto malagüe, no me deja ni dormir Parece que adivinara, parece que anunciara, la hora de la verdad La lechuza vanidosa con su canto malagüe, no me deja ni dormir Parece que adivinara, parece que anunciara, la hora de la verdad Cuando yo me vaya, cuando yo me ausente, quiero que recuerdes mis lindas canciones Cuando yo me vaya, cuando yo me ausente, quiero que recuerdes mis lindas canciones Para ti mi amorcito, con cariño, Rancunapac, Bolivia Baila que baila, en tus treinta años, salá y baile y manda Baila que baila, en tus treinta años, salá y baile y manda Mañana cuando me vaya pasado, cuando me ausente, por mí no vas a llorar Si en vida no me has querido, si en vida no me has amado, esa es la pura verdad Cuando yo me vaya, cuando yo me vaya, cuando yo me ausente, quiero que recuerdes mis lindas canciones Cuando yo me vaya, cuando yo me ausente, quiero que recuerdes mis lindas canciones Música 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 Música